Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a todas las personas interesadas en mi página y en la información que publico. Bueno, hoy voy a hablar en este vídeo sobre algunos consejos para postular al doctorado. Esto es parte de compartir mi experiencia como estudiante internacional. Yo soy peruana y estoy haciendo un doctorado en la Universidad de California Santa Cruz en los Estados Unidos. En este vídeo quiero hablar un poco de cómo durante el proceso de buscar asesores o de postular a una universidad, uno debe entrevistar a ese potencial asesor o asesores con quien se está comunicando. Creo que eso es un paso muy importante que todos los estudiantes deberían hacer para poder recopilar información suficiente para saber si realmente te gustaría estudiar en esa universidad y tener a cierta persona como tu asesor. Este vídeo se me ocurrió ya que conversando con muchos estudiantes internacionales y mi propia experiencia, creo que a algunos de nosotros nos pasó que tuvimos una oportunidad para poder salir de nuestros países y hacer estudios de postgrado y sin pensarlo mucho tomamos la oportunidad porque pues es una buena oportunidad tener esta experiencia y no hicimos muchas preguntas sobre cómo iba a ser el trabajo en el laboratorio o el trabajo con tu profesor. Entonces creo que conocer esta información antes de empezar tus estudios te puede ayudar mucho a adaptarte mejor a tu nuevo ambiente de trabajo y de estudio. Bueno, cuando uno se comunica con potenciales asesores, uno por lo general puede tener entrevistas por videollamada y en esas entrevistas es que uno debe aprovechar y hacer muchas preguntas a este potencial asesor. Por ejemplo, algunas preguntas que yo hice a los asesores con quienes me entrevisté, les voy a compartir esas preguntas. Pues algo súper importante que creo que sí es algo que muchos preguntan es sobre cómo va a ser tu investigación. Si es que el asesor tiene ya un tema o tiene algún proyecto y entonces tú vas a empezar a trabajar en ese proyecto o si tú tienes que generar prácticamente tu proyecto desde cero. Y también con respecto a cómo vas a trabajar en ese proyecto, yo pregunté si a esa persona le gusta que yo sea un estudiante muy independiente o voy a tener un trabajo que depende mucho del trabajo de mi asesor. Otra cosa importante es preguntar sobre fuentes de financiamiento para pagar tus estudios y también para pagar la investigación. Otra cosa que pregunté es cuáles son las expectativas que tiene el asesor de sus estudiantes. Expectativas con respecto a cómo va a desarrollar su investigación, a cómo va a buscar financiamiento, si se necesita o no, después a cuántas horas de trabajo espera que yo le dedique a mis estudios y a mi investigación. También si es que hay periodos en los que puedo tomar un descanso o si voy a tener vacaciones o algo así. Otra pregunta que es muy importante de hacer que yo la hice varias veces es con respecto a la autoría de las de las publicaciones, ¿no? Cómo maneja el asesor ese tema. Y también a mí me interesaba saber qué otros proyectos hay en el laboratorio y si habría oportunidades para mí para que yo colabore en esos proyectos y tal vez también pueda ser autor de alguna de esas publicaciones que salen de estos proyectos. Y algo que también yo hacía era durante las entrevistas, trataba de poner mucha atención a cómo es el comportamiento del asesor o de la persona con quien me estaba entrevistando, porque me gusta tener información de cómo es su personalidad. Por ejemplo, tratar de darme cuenta de si es una persona muy seria, si es una persona que hace muchas preguntas o no. Para mí era importante poder conocer un poco más de la personalidad de mi futuro asesor, ya que siento que podría saber si puedo trabajar bien con esa persona o no, o puedo trabajar en un ambiente en el cual me sienta cómoda o no. Pero esas cosas, bueno, dependen mucho de cada persona, que es lo que es importante para ti. Otra manera por la cual uno puede averiguar información sobre los potenciales asesores es contactando a los estudiantes que ya están en ese laboratorio y este contacto puede ser por email o también les podrías preguntar si pueden entrevistarse con una videollamada y ahí hacer preguntas. A los estudiantes yo si trataba de preguntarles de todo, era muy muy curiosa porque creo que ellos son una fuente de información muy importante para poder conocer cómo es el trabajo con el asesor. Una de mis primeras preguntas siempre era, ¿eres feliz en este laboratorio? ¿Eres feliz trabajando con esta persona? ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo y qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas te gustaría que fueran distintas? Si tiene un ambiente de trabajo en el que se siente cómodo, en el que se siente tranquilo o es un ambiente donde hay mucho estrés o no sé, mucha preocupación por X cosas. También preguntaba si siente que está trabajando independientemente o que su trabajo depende mucho de todas las opiniones y todos los comentarios de su asesor. ¿Qué tan exigente o qué tan estricto es el asesor? También he preguntado si sienten el apoyo de su asesor en algunos momentos donde hay dificultades con el trabajo. Si es que dedica tiempo o no a trabajar contigo o a tener reuniones contigo o si está disponible a que tú le puedas hacer preguntas ya sea en persona o por email y qué tan que tanto responde los emails. Y también hacía preguntas sobre la personalidad, ¿no? Preguntaba ahí, ¿es una persona como amigable? ¿Es una persona que conversa mucho contigo de otras cosas o solamente habla estrictamente de trabajo? Si es que se organizan actividades en el laboratorio como para confraternizar y cosas así. Y en general, ¿cómo sería el ambiente de trabajo y poder saber si es que yo me sentiría cómoda ahí o no? Y creo que esas son las preguntas que pude recopilar para compartir en este video. Bueno, lo que estoy diciendo yo digo para postular al doctorado, pero en general sirve para postular a un posgrado fuera o si vas a postular a un trabajo y tienes la oportunidad de preguntar esas cosas. O sea, sirve para muchas situaciones. Creo que es importante hacer este tipo de preguntas. Y específicamente cuando postulas al doctorado, por ejemplo, si es que llegas a tener una entrevista en la universidad y te entrevistas en persona con estudiantes, con postdocs y con otros profesores, es bueno que aproveches esa oportunidad para hacer todas las preguntas que quieras. Bueno, quería contarles un poco de mi experiencia. Cuando yo postulé a la maestría, yo me entrevisté solamente una vez con quien fue mi asesor y casi no hice nada de estas preguntas. No me entrevisté nunca con sus estudiantes, no mandé e-mails para hacer preguntas. Entonces, que yo haya terminado en un lugar que fue la Universidad de Missouri en San Luis, en un ambiente tan agradable para mí, fue una cuestión de suerte, creo yo, porque pues nunca me preocupé en hacer esas preguntas, pero finalmente yo tuve una muy buena relación con mi asesor y trabajé muy bien con él y también me llevé muy bien con los otros estudiantes y otras personas de laboratorio. Pero para el doctorado yo sí hice muchísimas preguntas, como que estaba más preparada con respecto a qué tan importante es que yo pueda tener una buena relación con mi asesor y trabajar en un ambiente donde me sienta cómoda. Conversaba hace un mes y también ahí surgió la idea de este video, conversaba con mi asesora y le contaba eso, que para la maestría yo casi no pregunté nada y ella me dijo que cuando nosotros nos entrevistamos, ella sintió que yo le hice muchísimas preguntas y me dijo que eso le pareció algo muy bueno. Me dijo, eso hizo que yo te considerara como una potencial estudiante para mí porque creo que eres una estudiante que quería estar muy bien informada y me parece que eso es algo muy importante que los estudiantes deben hacer. Entonces también tengan en cuenta que pueden haber asesores que están considerando esas cosas. Entonces sí es bueno hacer este tipo de preguntas y tratar de ser muy minucioso para recopilar esta información para que luego sea todo útil para beneficio tuyo. Si es que igual hay cuestiones que tal vez te enteras que no son muy, no sé, bonitas, un poco difíciles, pero si tú vas a estudiar ahí, al menos tú ya la sabes desde antes, ¿no? Sabes que podrías tener ciertas dificultades y puedes ir pensando cómo manejarías esos problemas. Entonces siempre va a ser positivo el hacer estas preguntas y recopilar esta información. Yo creo que en mi experiencia a mí me sirvió muchísimo hacer esas entrevistas a los potenciales asesores y a esos estudiantes para elegir el lugar donde yo quería estudiar y donde me iba a sentir creo que más cómoda. Y precisamente ahora yo soy muy feliz aquí y me encanta el ambiente de trabajo que tenemos. Me llevo muy bien con mi asesora y me llevo bien con los otros estudiantes. Yo he sido muy beneficiada de hacer estas entrevistas y por ahora, y espero que sea así durante los cinco años de mis estudios, que todas las cosas vayan bien, funcionen bien. Bueno, creo que eso es todo lo que quería decir en este video. Como siempre, espero que la información sea útil para ustedes y espero que si les parece útil esta información, las puedan compartir con otros estudiantes, con otras personas a quien les pueda servir también. Muchas gracias, como siempre, por verme. Adiós. Adiós. Gracias.